Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Bueno, aquí os traigo con un nuevo gameplay de Battlefield 4, que bueno, ya era necesario traer un poco de Battlefield 4 en el canal. Y bueno, vamos a empezar ya, lo primero que quería comentar, bueno, ahí estoy yo con Battlefield 4 beta, o sea, lo podéis descargar en la store de PS3, pues si lo sois de PS3, pues en la store de PS3, pues si hay Battlefield 4 y abajo de donde tenéis que comprarlo, pues os podéis probar demo y lo descargáis. Así es sencillo, en Xbox no sé cómo es, no tengo Xbox. Y bueno, lo primero es que, bueno, ¿qué os va a parecer Battlefield 4? Las primeras impresiones siempre son muy importantes porque si no, luego ya, si no te gusta el juego, o sea, ¿para qué todo lo vas a comprar, no? Y es por eso, porque, no sé, mucha gente, el nuevo Call of Duty, que va a salir a noviembre, Call of Duty Ghost, ya lo sabéis todos, pues dicen que no se lo va a comprar, todos, no sé, algunos de los que conozco dicen que no se lo van a comprar, porque va a ser más mierda que el Black Ops 2, y yo creo, pues yo creo que sí, va a ser un poco más mierda el Black Ops 2, aunque Infinity War sea, no sé, se crea buena compañía o algo, a mí no me gusta para nada, o sea, el mejor es mejor el Black Ops 2, que, o sea, los creadores de Battlefield, joder, de Black Ops 2, que es Treyarch Studios, que Infinity War, porque los de Infinity War la cagaron bastante con Maduro Rafa 3, aunque a todos nos parecía un buen juego, y pues, ¿qué quería comentar? ¿Qué os parece Battlefield 4? Ahí veis como están encima del edificio ese, están jugando conquista, el edificio que veíais en el tráiler, que si muchos sois de Battlefield 4 y os gusta mucho Battlefield, pues ese es el edificio aquel que se derrumbaba, pronto veréis como se cae, es algo, es la hostia básicamente, porque, bueno, ya lo veremos adelante, bueno, o ahora mismo, si o no, ahora era, sí, bueno, las primeras versiones, pues, no sé, Battlefield 4, ese es el beta, por cierto, no es ni Battlefield completo ni nada, es solo la versión de prueba del beta, mira, ahí veis como, bueno, ahí veis como se empieza a mover el edificio, atención, o sea, ahí me salto, y justo cuando estaba saltando, atención aquí, porque cuando me he girado, no podía girarme, pero al final, casi me matan, o sea, me están disparando por todas partes, y el edificio derrumbándose al lado mío, o sea, esto es impresionante, ahí veis, os va a ver si yo puedo ver cómo cae el edificio, así, no podía girarlo, cómo cae, o sea, es impresionante cómo cae rápido el edificio, o sea, es algo maravilloso lo que han hecho los de Battlefield 4, porque es la cinemática y todo lo que se supone está muy bien hecha, y bueno, yo os quería pedir que me pongáis en los comentarios qué os parece Battlefield 4 y Call of Duty Ghost, para saber qué juegos os vais a comprar, si es Battlefield, Call of Duty o solo Battlefield o solo Call of Duty, o los dos juntos, para saber lo que os parece y así, pues, no sé, a lo mejor un día, después de que salga el Battlefield 4, pues, me lo compré, básicamente, para traerlo en el canal, si a los de Battlefield les gusta, y bueno, lo que quería decir otra cosa es que, sí, he reservado luego el Call of Duty Ghost, ya lo vería diciendo en anteriores vídeos, al principio es de este verano pasado, y bueno, pues, no sé, muchos que no se lo van a comprar, que sí, pues, no, yo quiero tener toda la saga de Call of Duty, ya sé que va a ser el próximo, este Call of Duty va a ser un poco mierda, o sea, bueno, mierda, depende en qué factores, porque la gente es muy guarra, o sea, se pone estilo campesino y empiezan a campear como unos cerdos, ahí veis cómo estaba disparando con el franco y no le daba ni una, porque aquí los francos tienen que ser, no sé, estaba muy lejos, o mira, ahí veis cómo me revienta la cabeza, y bueno, chavales, nada más, eso quería saber, ponme en los comentarios qué os ha parecido de Battlefield 4, y bueno, si os vais a comprar los dos, y bueno, nos vemos en la próxima, adiós.